Estamos de regreso en la línea telefónica, le agradezco mucho porque además deben ser momentos delicados para él. Está ya en los preparativos finales de la jornada electoral el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el maestro Mauricio Guzmán Yañez. Mauricio, muy buenas tardes. Hola Arnoldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Quiero saludarte y un saludo afectuoso a todas las personas que nos siguen. Gracias Mauricio. Ya complicado que vengas, pero decidimos de todas formas invitarte a esta entrevista telefónica desde Guanajuato. Bueno, pues tu reunión del Consejo General hoy, ¿verdad? Sí, tuvimos una sesión ordinaria, la ordinaria al mes de junio, y hubo solamente los informes que se rinden cada mes. Tuvimos además una sesión extraordinaria en donde se tomaron dos decisiones, una referente a quién habrá de recibir las boletas del voto migrante una vez que ya se hayan contado, es decir, los paquetes correspondientes. Se designó a la comisión del voto de los guanajuatenses residentes en el extranjero, y además se definió la boleta, perdón, la bodega en donde sabrán de guardar los paquetes. Ese fue un tema. Y otro tema fue relacionado con la orden de imprimir 200 boletas que aparentemente se transpapelaron, o se ingresaron en algún otro paquete en el Distrito 15 de Celaya. Y bueno, además de ordenar la impresión, se ordenan algunas medidas de seguridad adicionales consistentes fundamentalmente en que deben firmarse todas las boletas de ese distrito el día de la elección. A ver, y eso está raro. 200 boletas, ¿cómo se detectó que no habían llegado? ¿Lo reportó algún presidente Casilla? Sí, mira, el procedimiento para la distribución de las boletas es el siguiente. Nosotros recibimos las boletas, me refiero como instituto, se llevan a cada uno de nuestros consejos, en nuestros consejos se cuentan, se sellan y se agrupan, después se integran en los paquetes electorales, bueno, que es un paquete para efecto de que llegue a los consejos, a los presidentes de mesas directivas de Casilla, y nosotros entregamos los paquetes al CAE Federal. El CAE Federal, con el acompañamiento de nuestro CAE, capacitador asistente electoral, va a buscar a los presidentes de las mesas directivas de Casilla. En este caso, cuando llega con el presidente, era una mujer con la presidenta, la presidenta cuenta las boletas para efecto de emitir el acuse de recibo, que son boletas para gubernatura, ayuntamiento y diputaciones, y encuentra que en las diputaciones no hay dos bloques, los bloques son de 100 boletas. Se regresa el paquete... Completo. ...consejo distrital, así es, dos bloques completos. Se regresa el paquete al consejo distrital, y en el consejo distrital toman conocimiento, ponen una denuncia ante el Ministerio Público, porque ese es el procedimiento, se tiene que hacer así, nos lo comunican, y nosotros procedemos a dos cosas que son las urgentes en este momento. Uno, dotar de las boletas necesarias para que los ciudadanos que estén en la lista nominal de esa casilla, pues tengan boletas para emitir su voto, pero también medidas preventivas, para en el caso de que esas boletas no se encontraran en alguno de los paquetes, no pudieran ser utilizadas. Correcto. Situación inusual, no recuerdo algún error humano. Probablemente un error humano. Nos pasó algo similar en 2012, en Romita, se extraviaron, de hecho se extraviaron todas las boletas, el CAE las extravió, no supo darnos ninguna explicación, y bueno, se procedieron los mismos términos, ordenar la reposición y algunas medidas adicionales para evitar que se utilicen, en aquel caso, se le entregaron el CAE y el CAE las extravió, en este caso no fue necesariamente así. Qué barbaridad, bueno, supongo que no estamos exentos de ese tipo de cosas, pero todo bajo control, Mauricio, este incidente mínimo, es el único excepcional en la elección del próximo domingo, en lo que va hasta este momento del proceso. Sí, claro, estamos marchando con regularidad, todo está saliendo conforme ha sido programado, el PREP está prácticamente listo, estoy yo preparado ya también, y en coordinación con el Comité de Conteos Rápidos del INE, para la forma en que voy a recibir los resultados de Conteos Rápidos, y darlos a conocer en la sesión entre 10 y 11 de la noche, nuestros consejos están todos operando, al día de hoy se han repartido a los presidentes de las mesas directivas de Casilla, ya alrededor del 90% de los paquetes, esto lo hace el INE, pero nosotros acompañamos con nuestros CAES, estamos hablando de 7,463 casillas que se van a instalar a lo largo y ancho de todo el estado, en más o menos 3,500 domicilios, entonces estamos ya terminando, la ley nos da hasta el viernes para entregarlos, se entrega todo en el transcurso de la semana, y mañana ya únicamente algunos que hayan faltado, la coordinación con el INE también es excelente, el programa de sistema de información de la jornada electoral, los preparativos aquí en la sala de consejo, está ya haciéndose todo el montado, porque como tú sabes, en la sala de consejo montamos diversas pantallas, para empezar a difundir el programa de resultados electorales criminales, en pocas palabras, Fernando, estamos preparados, van a darse las condiciones para que las personas, los ciudadanos salgan a votar el primero de julio, van a encontrar las casillas instaladas, condiciones en cada una de ellas, para que emitan su voto de manera libre y secreta, y bueno, pues ahora les toca a ellos salir a votar. Muy bien Mauricio, preguntarte también, ¿qué participación esperan? ¿Hay algún tipo de sondeo, algún estudio, los nacionales, o uno de mayor énfasis local, que nos permite saber, qué cantidad de ciudadanos, bueno, yo también vas a decir la cantidad de, que contiene el listado nominal, podrían ir a votar? Claro, con todo gusto, bueno, mira, nosotros no hacemos estimaciones, sobre posible afluencia de votantes, sé que algunas casas encuestadoras y demás lo hacen, pero bueno, no son resultados oficiales, que yo pueda dar, lo que te puedo decir, es que históricamente, en elección completa, elección completa, es cuando hay tres elecciones federales, y tres locales, elección intermedia, cuando hay solo tres, en elección intermedia, como la de dos mil quince, vota alrededor del cincuenta por ciento, cuarenta y ocho, esto en promedio, y en elección completa, en Guanajuato, vota alrededor del sesenta por ciento, esto salvo algunas excepciones, como en el dos mil, que fue como el sesenta y siete, y bueno, la elección del noventa y cuatro, en donde en Guanajuato, votó cerca del ochenta y cinco por ciento, ¿Ochenta y cinco por ciento en noventa y cuatro? En noventa y cuatro, así es, ese es el récord histórico, récord histórico y récord nacional, la elección federal fue de poquito menos del ochenta por ciento, y en Guanajuato fue cerca del ochenta y cinco. Con un padrón mucho menor que el actual, digo, el número de votos va a ser menor. Claro, sí, mucho menor, pero bueno, ahí las circunstancias del noventa y cuatro, son todas las que ya conocemos, que se iban alrededor de esa elección, o la elección de ese año, pero bueno, digamos que el promedio de las últimas elecciones, es de más o menos del sesenta por ciento, estimamos que esté por ahí, e incluso se pueda rebasar. Muy bien, no va a haber como en otras ocasiones dos casillas, hay una sola, dos mesas de casilla, que te pasabas a una por las boletas locales, y a otra por las boletas nacionales, ¿esta vez es todo junto? Exactamente, esa es otra de las novedades en elección completa, porque en intermedia siempre habíamos tenido mesa directiva de casilla única, pero en elección completa teníamos, como tú muy bien lo dices Arnoldo, dos mesas directivas de casilla en el mismo lugar, ahora no, ahora será una sola mesa, para poder entregar a los ciudadanos las boletas, para contar los votos, y para hacer todo el tabaco de la mesa, ¿qué peculiaridad tiene ahora la mesa directiva de casilla, que tiene un secretario más, y un escrutador más, es decir, queda con un presidente, dos secretarios, uno local y uno federal, tres escrutadores, dos federales y uno local, y además los tres suplentes generales. Vas a recibir seis boletas, como ciudadano que va a votar. Exactamente, van a recibir cada ciudadano seis boletas, una para presidencia de la república, senadores, senadoras, diputaciones federales, gubernatura, diputaciones locales, y ayuntamientos. El viejo tema de que el crayón no pinta, o que se borra, o que la tinta, etcétera, y que andan circulando por ahí, en informaciones, a través de cadenas de WhatsApp, de que te lleves tu pluma, y esas cosas, ¿nada de eso? Nada de eso, Arnoldo, mira, ese es un mito, y bueno, hemos hecho incluso presencia, en medios y en distintos lugares, tanto tu servidor, como el vocal ejecutivo del INE, Jaime Juárez, y llevamos el líquido indeleble, llevamos los crayones, ahí pedimos que a alguien de los presentes, se le permite entintarle, alguno de los dedos, no el pulgar derecho, porque estamos cerca de la elección, y ahí llevamos aguarrás, tiner, petróleo, alcohol, y bueno, se ha demostrado que es imposible borrarlo, lo mismo hemos hecho, con los crayones, o lápices, también se ha hecho a nivel federal, no se puede borrar, pero mira, independientemente de eso, que son mitos, lo importante es que la gente, esté tranquila, y que esté segura de lo que va a ser, si quieren llevar su pluma, adelante lo pueden hacer, no hay ningún problema, lo que nos interesa, es que vayan, y que voten. Muy bien, bueno, pues, te parece, ¿cómo va a ser la dinámica de ustedes? ¿A qué hora se instalan? ¿A qué hora se abren sesión? ¿Es sesión permanente la del domingo? ¿Cómo van a trabajar Mauricio? Sí, con todo gusto, el domingo nosotros por ley, tenemos una sesión que se llama sesión de vigilancia permanente, de la jornada electoral, ¿cómo va a ser la dinámica en el consejo general? Primero, vamos a tener a las siete y media de la mañana, honores a la bandera, para un poquito antes de las ocho terminar, y a las ocho en punto, de inmediato, iniciar la sesión de vigilancia permanente. ¿En qué consiste la sesión de vigilancia permanente? Bueno, pues, como su nombre lo dice, estar al pendiente, supervisar y vigilar todas las acciones. ¿Cuáles son estas? Primero, vigilar que nuestros sesenta y ocho consejos, se instalen también, y empiecen a funcionar, en sesión también de vigilancia permanente, de sus ámbitos de competencia. Segundo, vigilar que todas las mesas directivas de casillas se instalen, las siete mil cuatrocientas sesenta y tres mesas directivas de casillas se instalen, y empiecen a funcionar. Tercero, estar al pendiente durante todo el día, de estar atendiendo cualquier tipo de incidencia. Los representantes de los partidos políticos, están con nosotros en sesión permanente, igual en cada consejo, los de los candidatos independientes, y estamos recibiendo cualquier circunstancia que se presente en una casilla, en la calle, no somos competentes para resolver todo, pero de inmediato entablamos comunicación con las autoridades que resulten pertinentes. Eso lo hacemos durante todo el día, a las seis y media de la tarde, seis, seis y media, empezamos a recibir la información de que las casillas se están empezando a cerrar, e iniciar el escrutín y cómputo. También monitoreamos eso por medio de los capacitadores del INE y los nuestros. Después, una vez que se están cerrando las casillas, empezamos a monitorear que los paquetes empiecen a recogerse, a llevarse a los lugares de destino. Esto va a venir siendo ya como a las diez de la noche, de suerte tal que tendremos algunas cuestiones en ese inter. ¿Qué habrá? Por ejemplo, tenemos el voto migrante, que se estarán computando todas las boletas que se recibieron de guanajuatenses residentes en el extranjero, en la Ciudad de México, y estaremos recibiendo el acta correspondiente con ese cómputo, y dándolo a conocer en el Consejo General. También a partir de las ocho de la noche, se van a encender las pantallas PREP. Es importante, Arnóslo, tener presente que a las ocho de la noche, es poco probable que haya información, más allá de la referente al voto migrante, que quizás como a esa hora o un poco después, ya la tengamos. ¿Y por qué? Porque en la mesa directiva de casilla única hay seis elecciones. Se tienen que computar de manera simultánea, de dos en dos, presidente y gubernatura, diputados locales y senaduría, y ayuntamientos y diputados federales. Cada escritín y cómputo, estimamos que tome al menos una hora. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, y además hay que llenar las actas, integrar los paquetes. Eso quiere decir que alrededor de las diez de la noche, o quizás un poquito después, podamos empezar nosotros a recibir información, de los resultados obtenidos en cada una de las casillas, de suerte tal que aún cuando prenderemos el sistema PREP a partir de las ocho, lo más seguro es que a partir de las once empiecen a fluir resultados. Estimamos que alrededor de la media noche haya un avance de entre diez, doce por ciento. Otra cosa va a suceder entre diez y once de la noche ese día. Voy a recibir yo en este ínter de tiempo, entre diez y once, la información sobre los conteos rápidos que sea solamente para la gubernatura. El Comité Técnico Asesor de Conteos Rápidos del INE va a tener comunicación conmigo mediante un sistema seguro, me va a remitir la información también por una vía revestida de sistemas de seguridad para que yo reciba la información e inmediatamente que la reciba, la estaré dando a conocer en sesión del Consejo General, es decir, los conteos rápidos, que hay que recordar que los conteos rápidos son análisis estadísticos que solamente estiman tendencias en la votación. Y digo solamente porque no dan resultados en cuanto a cifras, dan estimaciones en la votación que, bueno, tienen porcentajes de un 95 por ciento de certeza. Correctísimo, Mauricio. Pues vamos a estar en contacto, por ahí te daremos lata el domingo. No das lata, Arnoldo, estamos a la orden para informarte y que tú puedas mantener a toda la ciudadanía informada de lo que está sucediendo. ¿Aproximadamente a qué horas tú sabrías ya si se instalaron las 7463, dijiste, casillas en el estado de Guanajuato? Mira, nosotros vamos dando ese resultado o esa información ya después de las 11 de la mañana, 11 y media, pero no quiere decir que se hayan instalado hasta esa hora. Hay muchos lugares, por ejemplo, en el noreste del estado, en donde no hay conectividad por internet. El INE va a manejar un sistema también de radios y de otra forma de comunicar. Sin embargo, una casilla se instala, el capacitador asistente tiene que comunicarlo al INE, el INE lo sube a un sistema que se llama Sistema de Información de la Jornada Electoral y ahí nosotros vamos comunicando cuándo se instala la casilla. Entonces puede haber casillas que se instalen a las 8 y media y que por temas de comunicación lo sepamos una hora después o quizás algún tiempo así. Sin embargo, estimamos que entre las 11, 11 y media podamos dar el reporte de la instalación ya total de las casillas. Muy bien. Ahí estaremos hablando contigo de esa hora. Muchísimas gracias. Al contrario, que todo salga a lo mejor. Un saludo a todas las personas que nos siguen. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego.